Bueno, estamos llegando a Estación del Sol, por aquí, seguimos caminando cuesta arriba, cuesta abajo y vamos a desembocar en la puerta que ven a mis espaldas a la plaza, en este caso Plaza Mayor es una de las plazas emblemáticas, vamos a girar un poquito, así les voy a ir contando vamos a ir viendo, esto es una zona de restaurantes donde se come muy bien no se come caro, un plato inicial, podemos estar hablando entre 20 y 30 euros y bueno, se come bastante bien, comidas típicas del lugar podemos ir girando para que puedan ir viendo básicamente algunas de las imágenes y les contaba, estamos por hacer acceso a la puerta, la puerta del sol que nos da la desembocada, la Plaza Mayor ahí estamos viendo, fíjense, aquí estamos optando escuchamos un acordeón de fondo por ahí, hay muchísimo, muchísimo turismo y está lindo, está lindo el día para caminar fíjense, esta es la famosa Plaza Mayor aquí en España la emblemática Plaza Mayor allá, bueno, tenemos que llamarlo a Fabio Grandán para que le haga competencia a este señor tocando el acordeón, pero bueno, dedicado pura y exclusivamente para toda la gente de Santiago y Copla Televisión encantado desde aquí, desde Plaza Mayor la plaza muy emblemática aquí en Madrid vamos a ir notando aquí este lugar, pero muy muy bonito fíjense, aquí están tocando un tanguito dedicado para todos los argentinos y la verdad que se siente, se siente un poquito el frío, pero el lugar es muy cálido y obviamente podemos compartir estas imágenes que muy 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 gentilmente la estamos pasando para que las puedan disfrutar desde aquí el Profe Grandán, para toda la gente de Canal 5 Televisión la televisión abierta, televisión para todos disfrutando de este hermoso día de domingo y para que ustedes puedan compartirlo con sus familias aquí a la distancia o sea, casi 17.000 kilómetros estamos, pero el corazón latente siempre de la mano del Profe Grandán así que queridos televidentes, muchísimas gracias espero que les haya gustado mucho lo que les estoy ofreciendo aquí a la distancia, pero de corazón el Profe Grandán corresponsal en España para toda la gente de Argentina y para toda la gente del mundo porque este video seguramente después lo vamos a subir al canal y al canal de YouTube y lo va a poder compartir si no lo han visto en uno a ver, seguimos viendo gente que saluda gente que saluda gente que ve las cámaras de Canal 5 canal para todos así que bueno, la zona emblemática fíjense, tenemos por allá un arbolito el arbolito navideño les cuento un poquito también en este sector también ha sido una de las panaderías famosas, pero muy muy famosas allá a lo largo, arriba de la banderita podemos notar que dice Plaza Mayor y esta panadería se ha prendido fuego tiene toda una historia que después en algún otro momento la vamos a contar pero bueno, todo lo que ven acá era todo un sector de panadería que se ha prendido fuego y bueno, obviamente quedó una triste historia pero eso va a ser tema tal vez de otro momento para que puedan compartir se las dejo picando queridos amigos, queridos televidentes desde aquí, desde España desde Plaza Mayor una de las plazas emblemáticas aquí en España de todo corazón el profe Brandán lo hace y les dice hasta la próxima chau chau